Dijeron que no la iba a lograr, y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae, y la matita de este la os está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar, porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien, bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién IPA, por todo TJ en un racer Y arriba paso el alto Guanajuato, pura 4-1-3 Así es mi compa Chinito Paca, pura fuerza rígida viejo La marca tiene seis veces el EDLC, con mi carnaturo nunca la bajé Por eso es que ahora se ando al cien, se no doy ni como bajar el ley Y al amorrecio pa' apostarle, yo sé que el Arturo nunca va a rajar